Hoy tenemos importantes actividades en nuestra ciudad en donde sin duda alguna nuestros adultos mayores son los festejados. Así que queremos dialogar en esta mañana con Mayra Ortiz. Ella es coordinadora zonal número 6 del Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, y precisamente actividades por el Día del Adulto Mayor. Arrancan hoy a las 9, mi estimada Mayra. Bienvenida a Unción Televisión. Sabemos que habrá una linda caminata en donde ellos serán los protagonistas. Buenos días. Así es, Wilmer. Muy buenos días, muy buenos días a todos ustedes, televidentes. El día de hoy, efectivamente, como decía Wilmer, estamos caminando aquí en Cuenca y en toda la zona 6 y a nivel del país a favor del adulto mayor, por la política pública que tenemos de atención prioritaria al adulto mayor. Están planificadas para hoy a más de la caminata. Sabemos que parten a las 9 y media desde San Blas. ¿Hacia dónde? Habla baile, música. Sabemos que, por ejemplo, hay un cartel lindísimo en donde está en pues bordado, ¿no? Por ellos mismos con los logos de las instituciones participantes, que llama mucho la atención, por ejemplo. Sí, por supuesto. El día de hoy estaremos recorriendo en el Centro Histórico de Cuenca y vamos a tener actividad, vamos a tener artistas, vamos a tener bailoterapia, vamos a tener algunas actividades con la participación de más de 650 adultos mayores, jóvenes, niños. Es una caminata intergeneracional con algunos cooperantes. Nosotros aquí en Cuenca tenemos más de 30 cooperantes. A nivel de zona atendemos a más de 7 mil adultos mayores y, bueno, la intención es realmente socializar, sensibilizar a la sociedad esta actividad, esta corresponsabilidad de atención prioritaria a nuestros viejitos, a nuestros adultos mayores, que se merecen lo mejor, el cariño, el cuidado, no solo de las instituciones, sino también, Wilmer, de las familias y de la sociedad en sí, porque ellos deben reconocer y todos debemos reconocer los derechos que tienen. Justamente iba por ahí mi pregunta, ¿qué es lo que se pretende decir hoy a los cuencanos, a la gente que está y que nos observará sin duda en esta caminata? Que ellos están vivos, están activos, no es que se cumple una cierta edad y ya no pueden, por ejemplo, volver a estudiar, generar economía. Ellos sí pueden. Por supuesto, ellos son experiencia, son sabiduría, son parte primordial de este Estado, se merecen, ¿no? Es una atención integral, con salud, con una atención primordial en todo lo que es actividad saludable, un envejecimiento activo queremos para ellos, ¿no? Iniciamos con esta caminata a las 9 y 30, luego que viene, ¿qué evento más hay para que los ciudadanos puedan asistir y acompañar? Sí, los ciudadanos pueden acompañarnos en la caminata y podemos llegar también a la Plaza de los Artes, en donde vamos a tener también algunas estancias, algunas exposiciones de las actividades que ellos los realizan, exposiciones de ellos como tal, donde habrán también baile, presentaciones artísticas y sobre todo un poco de socialización de lo que hacen por ellos mismos, ¿no? Mi estimada Mayra, sabemos que su gestión es en Azoy, Cañar y Morona, Santiago. Asumo que en Cañar y Morona, Santiago se están llevando a cabo este tipo de actividades, de manera paulatina o al mismo tiempo? Al mismo tiempo, Wilmer. Sí, el día de hoy y todos los días estamos, por ejemplo, en Azogues, también tendremos hoy una caminata y una concentración en el sector de Cuchilandia, ¿no es cierto? También tendremos en Macas en los próximos días y en el distrito Gualaseo, en el PAN, también nosotros estaremos ahí el día de hoy caminando, caminando por esta prioridad, por el ciudadano que nos acompañe para que podamos atender a estos adultos mayores como ellos se merecen. ¿Algún proyecto que podamos en esta mañana, pues, resaltar de las acciones aquí en la ciudad de Cuenca en beneficio de estas personas, por favor? La atención prioritaria y primordial, integral. Algunos adultos mayores, inclusive hace unos días, se graduaron, ¿sí? Ah, qué bueno. Se graduaron de todo su sistema. Justo lo que le decía, pueden volver a estudiar incluso ellos. Pueden volver a estudiar y son un ejemplo para toda su familia. En la graduación veíamos a sus nietos, a sus hijos, a todos llegar ahí y como un ejemplo de superación. Límite de la edad o la edad no es un límite para cumplir sus sueños y eso es lo que creen dentro de los espacios alternativos, de los centros residenciales, de las diferentes modalidades de atención que tenemos a ellos. Ahora, a nivel nacional, por supuesto, sumándose también a esta política de gobierno, no llegar a una vida saludable o toda una vida, más bien que es este plan del presidente Lenín Moreno. En política pública, ¿cómo están? En temas, sabemos del bono, por ejemplo, de que continúan entregándose a las personas que en realidad lo necesitan. Así es, por supuesto. Ese es uno de los compromisos primordiales, inclusive, de nuestro presidente Lenín Moreno. Bueno, ahora la pensión que se da para el adulto mayor, inclusive, ya ha sido subida del 50 a 100 dólares. Tenemos ya más de 2 mil usuarios que han podido tener ya su incremento del bono. Esperamos que para finales de este año tengamos ya hasta un número de 15 mil y vamos de manera paulatina incrementando, soportando, también con bonos a los adultos mayores que están en extrema pobreza, en vulnerabilidad, que necesitan y requieren también de un soporte económico para mantenerse. Bueno, muy bien. Muchos éxitos la mañana de hoy. Mayra, por favor, hagamos nuevamente la invitación a cada uno de los cuencanos, a cada uno de los ciudadanos a que participemos de esta fiesta, porque eso es lo que va a ser el día de hoy. Así es. Muchísimas gracias, Wilmer, y a todos ustedes, ciudadanos, sean todos ustedes, pues, invitados, invitados a esta fiesta de festejo al adulto mayor, no solamente hoy, sino siempre. Y con una prenda blanca, ¿no? Sí, sí, es que podemos estar con una prenda blanca, sinónimo, en un signo también de paz, de alegría, pues estamos ahí, sean todos bienvenidos aquí, tanto en Cuenca, como en El Pan, como también en Azogues y en Macas, y pues a nivel nacional atendamos y prioricemos un poquito a lo que es esta política de atención a nuestros queridos adultos mayores. Así es, no los dejemos solos, ellos siempre han estado con nosotros y creo que es momento de retribuirles. Muy bien, con nosotros en esta mañana Mayra Ortiz, ella es coordinadora zona número 6 del Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIE, es un excelente trabajo, sabemos que están cumpliendo lindas actividades para celebrar al adulto mayor el día de hoy. Así que, por ahí estaremos atentos y luego, pues, traeremos la nota para contarles a ustedes, amigos, aquí a través de nuestra pantalla.